El viudo de Edita Guerrero Neira, Paul Olórtiga Contreras, dejó los ambientes de observación del penal Río Seco y fue trasladado al área de profesionales, lugar donde permanecerá los nueve meses de prisión preventiva que el juzgado de investigación preparatoria de Piura ordenó en su contra. Él está en el ambiente donde debe de corresponder, donde están todos los profesionales. Sus hermanas Karim y Milagros Olórtiga lo visitaron la mañana de hoy, pero evitaron declarar. Quien sí lo hizo fue su abogado Ángel Infante, que aseguró que el personal del INPE ha destinado un grupo especial que lo vigilan ante las supuestas amenazas de muerte que recibía desde dentro del penal de Piura. Ah, ya, porque el INPE no está amenazando. No, no, por eso. El personal del INPE lo habló del de ayer. Sí, tiene una atención en ese sentido para protegerlo. Sí, sí, eso sí es cierto. Ángel Infante llegó acompañado del también abogado del odontólogo Carlos Caro Coria, quien asegura que su patrocinado se encuentra estable y confía en que pronto abandonará el centro penitenciario. Se encuentra tranquilo, mi defendido se encuentra tranquilo, hemos conversado ampliamente, no, él está tranquilo, convencido de que la defensa técnica está luchando su libertad. Él no se encuentra desesperado, él está tranquilo. No, él está fortalecido, como les dije ahora, no, él está convencido de que la defensa técnica está luchando su libertad. Nosotros estamos trabajando para demostrar su inocencia. Los abogados del recién capturado llegaron hasta el recinto penitenciario buscando visitas exclusivas que permitan ingresar a los cuatro letrados que patrocinan a Paul Olortiga.